¿Has hecho un trío? ¿De dos chicos o de dos chicas? Ambos Ambos Pero tú pareces una santita Pero lo de santita no tiene nada ¿Cuánto es Lo más poco que ha demorado Un chico? Voy a no sentirlo ¿Un minuto? Un minuto Chicos, si estás enfadada Si estás enfadada, no se lo traga Ese es su castigo para el hombre Por ser un mal hombre Ya saben chicos, sean buenos para que su novia Se lo trague Si no, pierden ellos Vamos con la entidad Oh my god Hola chicos Yo soy Marina Gold Y el día de hoy estamos con Irina Irina ¿Cuántos años tienes? 25 25 ¿Por qué miras con esos ojitos? Porque fue como pequeño Tiene que ver sus ojos Miren esa mirada de gata que tiene Me muero, me encanta ¿Tú de dónde eres? Soy rusa ¿Rusa? A ver, dime algo en rusa Pero no me acuerdo de nada porque soy adoptada ¿Qué? Soy adoptada por españoles, entonces no me acuerdo de nada O sea, soy rusa O sea, naciste en Rusia y te adoptaron unos españoles Y por eso no sabes nada de rusa Y por eso no sabes nada de rusa Porque me adoptaron con ti Y eres una rusa falsa, entonces Bueno, ¿tú eres soltera, casada, vía, divorciada? No, soy casada, no Tengo pareja ¿Y para ti cómo tiene que ser un hombre para que salga contigo? Imaginándonos que no Tienes pareja Ah, vale Pues tiene que ser sexy O sea, macho Quizás sea un macho Que te domine Sí, sí Me gustan los machos dominantes Y poderosos Y que sean poderosos Y con una voz fuerte Y musculito Y eso, ¿te gusta que te lo hagan en la calle y en la cama? Sí O sea, que te dominen de esa manera A ver, pero que tampoco me traten mal No O sea, una dominancia así Sí, sí En el sentido así como más sensual Más que sea un hombre Pero sí, sí, no En la cama no El dolor te da placer Sí A ver Hasta cierto punto Hasta cierto punto Hasta que no mueres Sí Lo que no te mata te da placer La nueva frase Irina, 2023 Bueno Y ¿Para qué cuánto tiempo tiene que durar? Un hombre en la cama Quince minutos está bien ¿Quince minutos? Sí Porque mucho más me aburre O media hora máximo Pero una hora ya es... Pero cómo te aburres Es que me aburre ¿Una hora no aguanta? No Pero yo he hablado Porque me canso He hablado con chicas que me han dicho que tiene que estar tres horas ¿Tres horas? Sí Yo me muero ¿Una hora para cada pose? No, hombre Pues cinco minutos para cada pose Es que no irá bien Es que además me necesito cambiar de pose todo el rato O sea No puedo estar en la misma pose Porque tu mente tiene que... Muchas cosas O sea... A ver, bueno Bueno, a ver Alguna postura Sí que la puedo mantener A ver ¿Cuáles son estas posturas Que tú puedes mantener? Pues me gustan las posturas Misionero Pero con él aquí Así que se le vea O sea, el de pie Que se le vea el cuerpo Que se le vea todos los músculos Sí, eso Y su cara Mientras Sí Me gustan Porras Sí Eso me gusta Borradas Sí, no me gusta Que te guste A ver ¿Qué borradas te gustaría que te diga? Perra Perra Eres una zorra De agua Te gusta que te gustan del cuello También Pero duro ¿Así? ¿Así igual? ¿Así igual? Cuidado chicos Esa es una pierna ¿Así? ¿Pero te gusta que te lo hagan así del frente? ¿O Que en plan El chico te coja por detrás? También así ¿Así también? Sí, así también Cualquier cosa Que te hagan Que te hagan suya Sí Pero sin acabar con moratones Ah, por favor No Porque me he dado cuenta Que es muy fácil Que te salgan moratones Sí Sí, sí Y es que hay chicos Que a veces Te dan demasiadas Nargadas Que te dejan rojo Y te dejan marca ¿Te gusta que te escupan? No Eso no Eso no Eso no un poco Es que no un poco Es que a mí la saliva Amiga, amiga Una cosa es que te cojan Y otra cosa es que te escupan A mí la saliva Como que No, pero es que son muy asqueros A con lo de las heridas Sí No, es que es medio raro Es que yo le hice una entrevista A una chica Y me dijo que le gustaba Que escupieran en la boca Y que ella se la tragaba No ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Pero así me dijo que Ay, no, no No volvamos a mencionar ¿Qué quiero con Ana? Bueno, bueno Pero sí, sí, sí Y yo también me guíe Como flipando Bueno, ok Pero bueno Pero bueno Cada vez como Sí, pero No tiene su cantación Como que te guste Pero entonces ¿Tú tragarías El semen de tu pareja? Hombre, sí ¿Pero siempre? ¿O en determinados momentos? No, en determinados momentos A veces no me sabe Si estoy enfadada Chicos, si estás enfadada O sea, si estás enfadada No se lo traga Ese es su castigo Para el hombre Por ser un mal hombre Ya saben chicos Sean buenos Para que su novia Se lo traje Si Si no Pierden ellos Pobrecito ¿Cómo lo castigas? Sí, es un castigo horrible Debe tener a su novio Ahí bien adiestrado Y si no te acaban en la boca ¿Dónde te gustaría? Dentro 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 me pone Pero solo con mi pareja Si no me da un poco de luz ¿Y cómo se siente dentro? ¿Es como calentito? Sinceramente Es más psicológico Porque no se siente nada Y a los chicos también les encanta A veces me gustaría saber qué es ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Correrse? ¿No? Sí Correrse y estar dentro de ahí Claro Y que se te mueva La piel de la vaina Mientras rozas Me da mucha curiosidad Es como súper raro Y tener una cosa que te sobresale Bueno eso no sé Yo me veo más como mujer Pues imagínate que estás por ahí Y de repente Y de repente se pone dura ¿Qué dice ahora? Y tienes que esconderla También nosotras Es como que tenemos todo plano Claro Y ya está Y no cambia Aunque no pongamos cachondras No, ya, ya Como que Sí, igual Cambian los hombres Cuando se pongan cachondras Igual Cresce una vaina Que Ni ellos pueden con ellos Bueno Depende de él ¿Qué vaina? A ver A ver ¿Qué vaina es? ¿Así como te gustan Las vainas? ¿Te gustan Grandes, pequeñas, medianas? A ver Monstruosas No Un tamaño bien Y gordito Pero no mucho Es que gordito Es que tengo mejor Otro timón En este momento Ya ¿Lo tienes chiquitito? Muy chiquitito O sea Contigo hay que ir despacio Primero Soy como siempre virgen Cada vez O sea Hay que metértela Tranquilito Poquito a poquito Primero los deditos Luego la cabecita Y luego ¡SAC! Y luego ¡TACATAR! Y tú Te reinicia Windows Pero entonces Gorditas Y de largo Pues muy largas ¿No? Porque como soy tan pequeñita Pues un largo Normal A ver A ver Me gustan Grandes Pero no Como de negro Ah vale Así no Vale Chicos Si la tienes así No le hablen Pero si la tienes así Bueno A ver Así 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 Tampoco Qué mala Miren cómo discriminan Las que la tienen pequeña ¿Eh? No sabes chicas Si no No a ver Tampoco discriminan Hay que saber usarla Eso es importante siempre Bueno Al menos es lo que decimos Es lo que decimos Para que no se sientan mal Los que la tienen pequeña Porque es que Al menos se la tienen Demasiado pequeña Que ya Vamos a ver Pero que dices Pero me la han metido Literal ¿Ya está dentro? Ah sí Ya está dentro O los de Ya acabé Y en plan Dos minutos Veinte segundos Como que Para eso ¿Cuánto es Lo más poco Que ha demorado Un chico Voyando contigo ¿Un minuto? Un minuto O sea Te la metió Hizo Tres metidas Sí Se corrió Sí ¿Y qué le dijiste? Me dejaron Me dejaron Me dejaron Pues es lo que hay Pues es lo que toca Pues con eso Me tengo que confundir Que me mueran Y le hubiera dicho Pues necesito Un segundo round Y un tercero Y un cuarto Porque así como estamos Voy a necesitar Cinco rounds No pero es que ya Para decir Primero ha salido así Yo prefiero no probar Un segundo Y no necesito Menos un tercero Para tocar Pueden decirlo Mira hijo ¿Sabes qué? ¿Para qué pasa de una vez? ¿Sabes que me tengo que ir? Thank you Qué vergüenza ¿Qué le dirías A los chicos Que les pasa eso Que se corren muy rápido? Pues hombre No es que muchas veces Sí que es por No sé Depende del día O sea Que no es que no sepa No sé No sé Es que es raro Que no siempre es porque Es un tricachongo Es porque a veces O están estresados Sí O ya se corrieron ese día O O no sé Y luego también Las cosas raras Que estar Tú no te corres No, no De estar tres horas Ahí Sí Y ya decir Mira Mejor Lo dejamos para otro día Entonces Qué es peor Que se corren En un minuto O que no se corra en tres horas Que no se corren en tres horas Sí o no Es que también Tú piensas como que Bueno hijo O sea Esto te está poniendo o no Porque no te estás corriendo Mira ya Mira ya Mi perro se sintió Te más Ya ya Es como que Pues a lo mejor Yo ya 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 Eso parece Cuál es el máximo número de chicos Por los que has estado En una sola noche Acostarme Sí Uno Uno por ocho No soy de acostarme Con varias Pero hay que probar de todo Sí hay que probar de todo Pero es que tampoco Soy muy fan De hacer esas cosas No O sea Si con ella es un masaje ¿Y eso viene De por qué eres rosa O por favor No Eso viene Porque me da cosa coger mi alma Te da cosa coger mi enfermedad Vale Pero usas preservativo En plan Cuando no tenías novio No claro Si Bueno Si intentaba Pero es que Intentaba Es que son ocasiones En los que Dos mil pedos Ya Entonces pues a veces Es como que no te acuerdas Y no no Pero es que yo Esas cosas no las he usado Me daba todo el video O me cojo algo O me lo he usado ¿Qué opinas De las mujeres Que se acuestan Con varios chicos En una noche Por noche Ah No me pareces Es que Cada uno Cada uno Para la patina Cada una Con el que Sí, sí A mí me da igual ¿Y qué opinas De las mujeres Que cobran Por tener relaciones Exuales? Ah Pues yo siempre Puedo Mientras Estupendo Pues así Quieren hacer Mientras Quieren hacer Claro Mientras Nadie Las Quieren Claro Cada uno Se gane La vida Sí Oye Y si encima Te da De sobra Para vivir Bien Y todo Pues vale ¿Cuál es el lugar Más público En el que Has tenido Relaciones? O un probador O un parco ¿En un probador? ¿Así? De una tienda ¿Qué tienda era? Con el chillo Con el chillo Con el chillo Es una sola ¿Cómo lo hiciste Para hacerlo? Pues yo también Quiero Pues no sé Yo también quiero Probar Me metí Con el chico Me estaba Probando ropa Y pues Una cosa Lleva a la otra Y pues ahí Contra la pared Pero entraron Un rapillín A ver ¿Cuánto es un rapillín? Pues un rapillín Pues un rapillín Pues un rapillín Pues un rapillín O sea 5 minutos Un rapillín Un rapillín No soy bastante clínica Sí, pero eso se pasa en mar Pero para ser un probador Y te dejaron a ti Dejar con un chico Es que fueron muchos años Cuando se podían Claro, es que antes Sí que se podía Pero yo creo que la gente Lo que hace Yo creo que Desde que Irina Lo hizo en un probador De H&M Todos se dieron cuenta Que la gente lo hace Y por eso Ahora estaba Baniando De todos los chicos Y ahora no pueden Entrar ni con tu Deja No Por eso Me parece raro Porque no sé Si te dejan Hoy en día Entrar con un chico No Hoy no Con un chico No te dejan Yo creo que no En algunos países Sí Porque también No es un algún Otro país Que sí que se puede Pero En España Vamos ni de coña De hecho Con amigas Tanto que me dejan pasar Sí No voy a llamar Ser un lésbico Claro Como hoy en día Vale todo Pues No voy a llamar No vayan a Debiarse Ahí Y me proban Claro Pues supongo Que será por eso ¿Y en el parque ¿Cómo fue eso? ¿Era de noche o de día? Era por la tarde Como no tenía Donde hacerlo Porque era muy pequeña Esa casa Y la casa De mancos Tampoco Pues no sé En el césped Como se pudiera No te da miedo Que se les hubieran Las hormigas No es que normalmente Tenía Un río de la Algo Tipo de toalla Maldita Porque no era Muchos Tampoco de toalla Tampoco de toalla Por su sopa No es que No es que ¿Por si se comen El qué? El culo Es que empiezan a subirse Por aquí Empiezan a pegarte Picotas ¿Por qué? Dios Entonces ¿Tienes alguna Fantasía sexual Que no has cumplido Todavía? Tendría que pensarlo Pero yo creo que Cumplido ¿Has cumplido Todas? ¿Así de primeras? Puede ser que sí A ver Te voy a hacer varias preguntas Sí Mejor Porque ahora mismo Lo has hecho ¿Has hecho un trío? ¿De dos chicos O de dos chicas? ¿Ambos? ¿Ambos? Pero ¿Pero tú? Pareces una santita Pero de santita No tiene nada Claro ¿Has hecho un cuarteto? Ah, sí Sí Ay Supongo dos chicos O dos chicas Sí ¿Y qué tal Es un trío Bueno, no sé No Yo creo que nunca He hecho un cuarteto Sí Es que yo lo he visto A mi club de junio ¿Es un club de junio? No No ¿Es un club de junio? ¿Es un club de junio? ¿Es un club de junio? Sí Me da mucha curiosidad Es muy bueno A ver, pero es que hay que ir a A vuelos O sea Ya, ya ¿Y cómo la felicidad de la flechilla? Pues bien O sea, tú entras y ¿qué haces? Pues es como una especie de discoteca Pero además que sirven así como comida Bueno, comida Jamón Cosas veces Bebida Y luego hay varias salas Y a veces hay jacuzzis Y no sé Y esto es en la sala Y puedes o hacer algo O no hacerlo O que solo te miren O que no te miren No sé Hay salas cerradas Y para que alguien se meta Tiene que pedir permiso Siempre No se puede meter Y la gente te Se te aceptaba preguntarte Sí O sea, más bien es como que te toca Y es como una señal De si puede o no puede Y creo que le haces No Sí O como ¿Cómo le haces La señal? O sea Le haces así Un no O un Un no Ay, me encanta el baby Qué fuerte Porque se ponga A la gente que Pues no te llame la atención Y de la madre Porque claro O sea, empiezan dos Y me tengo otro 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 ¿Y haces para una orgía? No ¿Y no te da morbo? Sí ¿Por qué? Mira, se me lo he hecho ¿Ya me ves? No, se me lo he hecho ¿Dónde más me lo has hecho? ¿Has hecho un lésbico? Sí Con dos chicas O sea, tú y una más Sí ¿Y con tres chicas? También O sea ¿Eres bisexual? O heterocuriosa Heterocuriosa Porque ese nuevo término De la heterocuriosidad Muchas chicas Lo están utilizando A su favor Para... Sí, pero Pero no sé A mí me gusta más Con chico por medio Pero yo con una chica Es que no No sé O sea Antes que hacerlo solo con una chica Lo harías con una chica y un chico Sí O sea, porque me gusta hacerlo Como con mi novio ¿Sabes? O sea, es como un tipo de fantasía Chica, chica Chica Pero porque Tengo el plus del chico O sea, con una chica solo Porque ¿Qué es lo que te gusta del chico? ¿Su vaina? O Su figura masculina Su figura masculina A ver, su vaina por supuesto Pero Su figura masculina Su figura masculina Eso le da valor Sí Y como ponerlo cachando Con la situación Claro Y ver cómo se pone más cachando cada vez Porque también Es verdad que Hoy en día Hay muchas cosas que los lógicos Lo que hacen es Te ponen un estropón Ah, sí Y es con qué valor Hay una polla Pero A mí, para mí, yo creo que no Pero no es A mí no es Lo que Sí, yo creo que para mí Tampoco es lo mismo Ya es Como Aunque A mí sí que me gusta Apoyar a las chicas Con el estropón Sí Porque la La sensación de Tú Darle a alguien Es Es súper rara Como tú dijiste Quiero sentir Que se siente Tener yo Una vaina Pues Es muy loco A ver Sí que es verdad Que es difícil Usarla ¿Ve? Así que Ven aquí Chicos Yo Les tengo mucho aprecio Y los Apoyo mucho Porque Es difícil Utilizar Una vaina Es joya Es difícil Joya Tía O sea Tener una joya Es súper difícil Peor aún Para hacer un vídeo Porque tienes que Párate como De lado Y a veces Se sale Y se me salía Todo el rato También Sí que es verdad Que se me salía Porque yo no sentía ¿Sabes? Que la pongo Es de plástico Pero Se me salía Todo el rato Se me doblaba La chica Me decía Que le dolía Pues parece Es complicado Vamos Que sí Que así Siempre entra Y necesitas Tenerla larga Porque si no Si la tienes cortita Es difícil Algunas cosas Que si la tienes Muy pequeña No la puedes hacer No sé Si te has dado cuenta Pero los chicos Que la tienen pequeña No pueden hacer Algunas posiciones Porque Porque El máscar Le entre ¿No? ¿Ricky? Ya O sea Con pasar la primera piel Sí, sí Es como que Por ejemplo Los chicos Que la tienen muy pequeña La cucharita No la pueden hacer Y no sé Qué más No podrían hacer Pero Pero algo así Bueno Irina Te voy a decir Una pregunta Besos cachetados Vamos a jugar ¿Vale? Si tú respondes bien Me puedes dar Una cachetada Pero si pierdes Me tienes que dar un beso Ok Es un objeto Tienes que adivinar Qué es Es un objeto Que Quien lo fabrica No lo necesita Quien lo compra No lo va a usar Y quien lo va a usar Nunca lo va a poder Ni tocar Ni ver Ni ver ¿Qué es? Los chicos que me siguen Ya saben que esta es la pregunta ganadora El Bitcoin ¿O que el Bitcoin? ¿O que el Bitcoin? ¿O que el Bitcoin? Es que no No tengo ni flores Un ataúd Porque cuando te lo compren a ti Pues nunca lo vas a poder ir a tocar ni bien Y te lo va a tener que comprar a alguien más Ya, ya Me estás perdido La pregunta que me ha sido Bueno, pero es una pregunta fácil, chicos Solamente hay que pensar O sea Bueno, Irina ¿Quieres mandar saludos a alguien? No Bueno, manda saludos a mis seguidores Dilen que te vayan a seguir Chicos, vayan a seguirla en todas sus redes Espero, vamos a darte una vuelquecita Antes de que te perdone el propio pie Y eso, chicos No olviden de suscribirse, darle like Y comentar qué les pareció esta entrevista Y qué preguntas quieren que hagan en la siguiente entrevista Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!